y que es el 2014. El saber que es el 2013 ya no os implica nada porque ya no lo puedes cambiar, os mirad. Una hora y media. Pero sí que realmente la proyección hacia el 2014 y un poco lo que se ha vivido en el 2013 y anteriormente. Muchos sabéis que en la Tierra hay una jerarquía llamada la jerarquía blanca. La jerarquía blanca son los maestros ascendidos que están trabajando para el planeta. Esos maestros tienen un lugar de reunión que se llama Shambhala. Shambhala es la ciudad dorada en donde ellos están trabajando para ayudar al ser humano a evolucionar. Si conocéis la gran invocación, la gran invocación ya habla de Shambhala. Dice, desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, ese centro es Shambhala. Entonces, en Shambhala hay una serie de maestros que están trabajando para la evolución del ser humano y del planeta. Entonces, ellos celebran cada luna llena de tauro la fiesta más especial y más importante del año, que es la fiesta de Huesha. La fiesta de Huesha se hace en el valle llamado de Huesha, el valle de los Himalayas, y allí, una semana antes, van llegando peregrinos, van llegando maestros, y van haciendo cánticos, y ese día de la luna llena baja el Buda de la evolución y da el mensaje a los maestros ascendidos de qué es lo que se tiene que hacer en la Tierra para el próximo año. Y nombra a un espíritu envolvente, o sea, nombra a un maestro como responsable de la Tierra durante todo ese año. Y eso ocurre exactamente en cada luna llena de tauro, o sea, en el mes de mayo y según cómo en el mes de abril. Según cómo es en el mes de abril. Entonces, realmente, se sabe más o menos lo que se va a trabajar, a aprender y a vivir en la Tierra depende el espíritu envolvente que entre cada año. O sea, realmente, en el año hace dos, ahora va a ser tres años, entró el Arcángel Miguel. El Arcángel Miguel era el rollo azul y el gran trabajo era desprenderse de todo lo negativo y la gran palabra que nos dio Miguel en esa época era atrévete a. Entonces, fue un año muy movido en donde mucha gente se separó o mucha gente se destruyó de trabajos o mucha gente sacó de encima cosas densas que le impedían evolucionar. Después de entrar el Arcángel Miguel, la siguiente, el del de Tauro, entró el maestro Kutumi. Kutumi era rayo dorado y el trabajo era date cuenta de él. Date cuenta de dónde estás, de con quién estás, de lo que tienes que hacer ahora en este momento, de lo que es mejor para ti y lo que no. Todo ese año estuvimos trabajando el discernimiento. Este último plenilunio de Tauro ha entrado, o sea, el 24 de abril de 2013, entró Lady Rovena. Lady Rovena es una maestra de tercer rayo, rayo rosa. Y el gran trabajo a hacer durante todo este año, y aún nos queda parte porque nos quedan tres meses hasta el próximo plenilunio de Tauro, era, hazlo ya. Lo que tengas que hacer, hazlo ahora. O sea, manifiesta en el plano físico aquello que vienes pensando durante mucho tiempo y ponlo en marcha, experimentalo en todo tu esplendor. Hazlo, muévete, participa, crea, eso es este 2013. Y realmente esta preparación viene porque en el 2014, en el periodo de Tauro, entra el rayo blanco. Y el rayo blanco es Serafis Bey, y Serafis Bey está trabajando la pureza del corazón, la transparencia, la coherencia y la belleza. O sea, el rayo blanco es un rayo que no va con florituras. Es así. Y si es así, el que se muestre tal como es irá acorde con el rayo, y el que no se muestre como es tendrá problemas. Porque la manipulación, la extorsión, el disfraz, el aparentar, todo eso es lo que se va a poner de manifiesto en este año. Por lo tanto, el rayo blanco es un rayo muy especial, muy importante, pero es que además es un rayo en el que nos ofrece la oportunidad de hacer una purga espiritual. O sea, ¿realmente quien dices que eres, eres? No pasa nada. Si la respuesta es que no, es tu año para empezar a hacerlo, ¿no? O sea, ese que eres tú es el que quieres ser o el que realmente es en su interior. Entonces, claro, Seraphis Bey es uno de los maestros que nos dice que el sufrimiento no es nada más que la resistencia al cambio. Ese es el lema del próximo año. El sufrimiento es la resistencia al cambio. O sea, que cuando tú te dejas fluir con los cambios, dejas de sufrir. Y eso es lo que va a ocurrir durante este 2014, en el que cada uno, después de atrévete a, date cuenta de y hazlo, el siguiente paso es sé tú mismo, aquí y ahora. No importa que los demás no te acepten. No importa. Porque entonces verás realmente quiénes son los que vibran contigo y quiénes son los que no. ¿Para qué quieres tener mil amigos y cuando tú te muestras cómo eres te quedan tres? Pues tienes tres, pero son los tres que vibran en tu frecuencia. Pero es que además pasa algo mágico. Que cuando tú dejas de aparentar y tener mil amigos y tienes tres, aparecen 995 de tu frecuencia. Con lo cual lo tienes mil de verdad. No tienes mil falsos ahí puestos para empezar a dialogar y no estar solo, ¿no? Tienes realmente los amigos, las personas, el entorno y toda la vida que te mereces si tú te atreves realmente a ser tú. Ahora claro, ¿cuánta gente en el planeta está dispuesta a ser uno mismo? Está dispuesto a soltar las apariencias. Está dispuesta a soltar el tema de quedar bien, de estar un poquito apaciguando las aguas para que los demás no se enfaden. No es nuestro propósito el hacer que todo el mundo esté contento. Tenemos que hacer que la gente sea feliz. Pero la gente no va a ser feliz si está vacía por dentro. Entonces, el querer contentar a todo el mundo a veces es no querer ser transparente y decir no, esto es así. A lo mejor hay cinco que se enfadan. Pues que estos cinco a lo mejor tienen que enfadarse para hacer su proceso sobre transparencia. Entonces, claro, realmente nos daremos cuenta a todos los niveles que realmente si hace unos años empezó a saltar el tema de corrupción, de tal, esto va a ir increchendo. Porque es como si a la Tierra ahora le pusieran un foco de mil vatios directamente apuntándolo donde se ve una moto de polvo que estaba a la esquina allí que antes no se veía. ¿Eso con qué finalidad? Pues, si por la progresión y realmente creo que es así porque hace dos años que adivino el maestro que viene después y no es por evidencia, es evidente, ¿no? El rayo verde entra el próximo año, o sea, en el 2015, será el año de la gran sanación de la Tierra. Pero claro, para que haya una sanación de la Tierra antes tiene que haber una purga espiritual. Entonces, este 2014 y el 2015 son cruciales para la humanidad. No para la Tierra, para la humanidad. Y sobre todo el 2015 va a haber una 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 gran de la Tierra.